Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a esta Masterclass donde voy a compartir contigo las claves para mantener una voz sana y en perfectas condiciones el resto de tu vida. Te preguntarás quién soy. Soy Laura Ondibiela y me dedico a la voz desde hace 15 años. Soy locutora publicitaria, actriz de doblaje, cantante, periodista y profesora de locución. Es decir, tanto en el ámbito de la comunicación como en el ámbito artístico tengo una experiencia. La voz es mi herramienta de trabajo pero es mucho más que eso. Es mi forma de expresarme, mi forma de transmitir mi esencia, lo que soy. Y para eso hay que tener conciencia, conciencia de nuestra voz. Hay que conocerla muy bien, apreciarla para después cuidarla y disfrutar de ella lo máximo posible, en perfectas condiciones. Como apasionada de la voz, de lo natural, del crecimiento personal y de la espiritualidad, he creado el libro digital Cuida Naturalmente tu voz. En esta Masterclass he recopilado los mejores consejos de salud vocal. Mi intención siempre es dar herramientas prácticas, dotarte de recursos para que puedas en el día a día ir aplicando lo que a ti te sirva. La voz es una herramienta poderosa de comunicación y resulta muy frustrante cuando no está en su mejor estado, cuando tenemos una disfonía, una afonía, cuando sentimos un nudo en la garganta, porque tenemos bloqueado, digamos, el chakra de la garganta. La voz muestra cómo eres, cómo sientes, cómo te cuidas. Es tu esencia y es tu identidad. Tiene mucha importancia. En la voz se ve reflejado todo nuestro, cómo estamos en ese momento, ¿no? Cómo nos sentimos, nuestro estado de ánimo, por ejemplo. Y dado que hay muchos factores que afectan a la voz, se requiere de un enfoque holístico, de un enfoque integral. Y de esta forma trato siempre mis clases con los alumnos. Siempre les hago ver que a la voz todo le afecta y que por eso tenemos que cuidarla de una forma integral, abarcando distintos aspectos. El mejor remedio para hidratar las cuerdas vocales al instante es la vaporterapia. Además es súper sencillo, solo hay que poner agua en una olla, llevarlo a ebullición e inhalar el vapor. Nos podemos cubrir con una toalla y podemos también en la olla agregar tomillo, manzanilla, erísimo, hojas de eucalipto o incluso agua con sal, sal marina. ¿De acuerdo? Si no tenemos nada de esto, simplemente con agua ya es súper eficaz. Además os recomiendo que inhaléis no solo por la nariz, sino también por la boca, ¿vale? Podéis ir alternando. Si inhalas directamente por la boca, pues vas a hidratar de forma todavía más directa. Y si inhalas por la nariz, vas a despejar muchísimo, pues toda la vía nasal. Así que bueno, para despejar las vías respiratorias, para hidratar, humectar las cuerdas vocales, lo mejor, el vapor. Personalmente me encanta aprovechar ese momento de inhalación de vapor para calentar la voz. Vas a calentar de una forma muy libre, muy fluida, porque, bueno, porque estás a tope de humedad. Hay mucha humedad ambiental en ese momento. Entonces las cuerdas vocales están en su salsa. Puedes aprovechar el momento con la olla o el momento de la ducha, ¿vale? Tú te levantas por la mañana, te bebes tus dos vasos de agua con un poquito de limón, si lo deseas, y aprovechas ese vapor de la ducha para humectar bien las vías respiratorias, las cuerdas vocales, la garganta. Eso es mano de santo. Otras alternativas para humedificar el aparato respiratorio son el nebulizador portátil con suero fisiológico o algo muy práctico. Si tienes una gasa esterilizada en tu bolso, lo que puedes hacer es humedecer la gasa con agua e inhalar durante varios minutos. Eso es súper eficaz y súper práctico. No tenemos en ese momento un nebulizador portátil en el bolso, no tenemos una olla con agua hirviendo, entonces, ¿qué mejor, no? Cogemos una gasita que la tenemos guardada en el bolso, la humedecemos con un poquito de agua, la colocamos bajo los orificios nasales e inhalamos. De esta forma también estás aportando humedad. Importante la humedad. La segunda clave para mantener una voz sana es evitar carraspear. Porque durante el carraspeo, las cuerdas vocales se aproximan y se produce una fricción, se rozan entre sí. Por lo tanto, es tremendamente dañino. Y no sólo carraspear, también toser o reír bruscamente resulta un atentado contra las cuerdas vocales porque, como decía, se rozan entre ellas y se golpean. De esta forma, ¿qué pasa? Que se daña la mucosa, que las protege. Y por lo tanto, pues, a la larga, tienes más riesgo de sufrir una lesión, como puede ser un nódulo. Siempre hay varios factores. Es muy raro que sólo sea exclusivamente por un factor. Pero si, digamos, que eres fumador, que comes, que tomas comida basura, que sufres de reflujo gastroesofágico, tienes por costumbre carraspear, pues, bueno, pues, todos esos factores, desde luego, no ayudan, ¿no? No ayudan, no colaboran en tener una buena salud vocal y te hacen predisponer más fácilmente a sufrir una patología vocal. Para remover la mucosidad en la garganta, evidentemente, pues, puedes beber agua. Pero algo que va muy bien es hacer ejercicios de vibración lenta. Vibrad las cuerdas vocales con el frito vocal. Ahora os explicaré cómo se hace el frito vocal. También puedes taparte la nariz mientras tragas saliva, para, digamos, desentaponar. Sería así. Tapo y trago. Siempre que hagas un ejercicio vocal, te recomiendo cerrar los ojos para tomar conciencia de tu cuerpo, de las sensaciones. Porque la verdad que con los ojos nos distraemos muchísimo. Cierra tus ojos, tápate la nariz y traga saliva. Notas como, hace como clic, ¿no? Es como que se produce un, que se desentapona, ¿no? Y ahora te voy a enseñar el frito vocal. Es así. Claves. Importante. Mandíbula relajada. No provocamos constricción. Es decir, no cerramos. No cerramos los pliegues vocales falsos, ¿vale? Están los pliegues vocales verdaderos, lo que conocemos por cuerdas vocales. Y justo, digamos, bien pegadito, pegaditas a las cuerdas vocales verdaderas, a los lados, están las cuerdas vocales falsas, los pliegues vocales falsos. Y digamos que nos interesa que estén en retracción, ¿vale? Nos interesa que estén relajaditos. Si tú imaginas que estás en la playa, en un spa, seguramente los tengas en constricción, en retracción, ¿vale? En retracción. Y cuando uno está enfadado, con ira, se cierra, se tensa, está en constricción, ¿vale? Retracción es hacia afuera. Pues para el frito vocal, y en general para cantar, para hablar, vamos a no constreñir, no cerrar, no se trata de... No se trata de estrangular, sino se trata de, bueno, pues, el tracto vocal bien amplio, sin hacer tensión, sin hacer fuerza, y simplemente es relajación pura y dura. Columna vertebral bien recta, mandíbula relajada, y produces esta vibración súper lenta. No hay nota, ¿vale? No hay nota, es todo el rato, pues, la misma frecuencia. De esta forma, lo que se produce es un masaje de las cuerdas vocales. Estás masajeándolas, ¿no? Se calman, se relajan. De hecho, es un ejercicio externo, excelente para comenzar con un calentamiento vocal, incluso para el enfriamiento. Después de un trabajo vocal, de un esfuerzo, puedes hacer este frito vocal, vocal fry, en inglés, para relajar esas cuerdas vocales y que vuelvan a su situación normal, para evitar la fatiga. A veces, el carrasqueo es un tic nervioso, y por lo tanto, hay que tomar conciencia para corregirlo. A veces, es una cuestión de combatir la ansiedad, ¿no? Y cómo podemos combatir el estrés con ejercicios de respiración consciente. O, por ejemplo, con aromaterapia. En mi libro hablo precisamente de la aromaterapia, de todos los beneficios que nos proporciona. En mi bolso, pues, siempre me gusta tener un botecito, por ejemplo, de lavanda, o en este caso, de naranja, naranja dulce. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues, pongo dos o tres gotas en la palma de la mano, ahí, froto, e inhalo. Inhalas, pues, lo que necesites, lo que te apetezca, dos minutos, tres minutos, simplemente, en unos segundos, notas las sensaciones, ¿no? el efecto, el cambio en tu energía. Y luego, además, la... cada aroma, Cada aceite esencial tiene sus propios beneficios, en particular. La naranja, pues, nos energiza, nos da alegría. La lavanda es mucho más calmante. Bueno, a mí personalmente me encantan porque me conecta con la naturaleza y es donde, bueno, pues, donde uno está más en su centro, ¿no? Aparte de los ejercicios de respiración consciente, de trucos con aceite esencial, de meditar, todo este tema, pues, bueno, pues, sustituir el carraspeo por los tics que os he dicho. El frito vocal, taparte la nariz y tragar saliva, beber agua, provocar vibración en la cuerda vocal para que la mucosidad se vaya desplazando y se elimine. También, muy atentos a la alimentación. El consumo de lácteos grasos aumenta la producción de mucosidad y de flema. La flema es una mucosidad mucho más espesa. Los fumadores también tienen mucho más riesgo de sufrir, de padecer de flemas, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues, o bien sustituimos esa leche de vaca o de cabra o de oveja, esa leche animal, la podemos sustituir por leche de soja, leche de almendras, de avellanas, por una leche vegetal, bebida vegetal, mejor dicho, o por lácteos desnatados. Al quitarle la nata, pues, pues es menos probable que nos den mucosidad, ¿de acuerdo? Y no solo las leches, los quesos, ¿no? Los quesos o los yogures muy grasos como el yogur griego, la nata, por supuesto, todo este tema nos hace, nos provoca mucha mucosidad. Tercera clave para mantener una voz saludable es evitar gritar. Por supuesto, esto es, por higiene vocal, tenemos que cuidar mucho el grito, ¿vale? Hay gritos que si los haces de forma consciente y con una buena proyección de la voz y bien colocada la voz en los resonadores, no te tiene por qué dañar el grito. En doblaje, por ejemplo, muchas veces me toca gritar y no por eso tienes que dañarte las cuerdas vocales. Evidentemente no es lo más recomendable abusar del grito, pero es verdad que, bueno, hay personas por su personalidad que son más ansiosas, vocean más, son más, pues eso, de vocear, ¿no? Tienen una, ese hábito y también influye mucho la forma de ser. Y hay otras personas que hablan muy flojito, muy bajito, ¿vale? Esto va, por supuesto, con la personalidad, con los hábitos que haya adquirido, los hábitos se adoptan también, ¿no? De la familia, si la familia tiende a elevar la voz, a gritar, pues todo eso al final un niño lo absorbe, ¿no? Absorbe la energía de la familia, los hábitos, en fin, no me quiero ir de tema, lo que quiero decir que el grito hay que hacerlo bien. Si tú gritas, bien en los resonadores y bien proyectado y en retracción, perfecto. Pero si gritas en constricción, con tensión y normalmente cuando hay ira vas a constreñir, vas a provocar una tensión muscular, todo eso va a ir en detrimento, va a perjudicar tu salud vocal. A veces es inevitable, forma parte de la vida porque es una forma de liberar tensión o ira. Pero simplemente, pues eso, tomar conciencia, no abusar de los gritos, mucho cuidado, bueno, ahora con el tema del COVID, el tema fiesta pues está un poco más complicado, pero antaño, cuando salíamos de fiesta, pues hay que tener especial cuidado si estás en un pub y hay música alta y pretendes hablar a alguien o cantar esa canción porque vas a elevar tu voz por encima de la música que ya está muy alta, entonces ahí te vas a dañar sí o sí, vas a provocar que te levantes al día siguiente con una disfonía y ya si has bebido alcohol esa noche todavía peor. Así que en ese caso ¿qué habría que hacer? acercarte al oído de la persona que tengas cerca y susurrar porque si estás en el oído ya no hace falta gritar, ¿vale? Susurrar. Tampoco es recomendable hablando del susurro, tampoco es recomendable abusar de los susurros, de hecho cuando tienes disfonía se recomienda evidentemente guardar reposo vocal pero tampoco evitar hablar durante todo el día ¿vale? salvo que estemos muy mal porque también de alguna manera perderían tono las cuerdas vocales es como dejar de ir al gimnasio varios días pues a la que vuelves luego puedes tener agujetas, ¿no? Pues esto es lo mismo sí que se recomienda hablar con menos intensidad más flojito hablar menos ¿vale? pero evitar el susurro sobre todo ese susurro constreñido ¿vale? lo evitamos el uso de las mascarillas está provocando que forcemos la voz de hecho reducen entre 4 y 12 decibelios nuestro volumen al hablar la tela lo que hace es frenar la proyección del sonido además hablamos a mayor distancia y la expresividad facial se ve bastante limitada ¿qué podemos hacer? reforzar el mensaje con la comunicación gestual y vocalizando mejor a veces es cuestión de vocalizar mejor contar con una buena técnica vocal también es imprescindible para proyectar la voz sin necesidad de gritar con tensión el reposo vocal es fundamental para mantener una voz saludable hay que dormir las horas necesarias para recuperarnos física y mentalmente y también es importante establecer periodos de silencio sobre todo como en mi caso si somos profesionales de la voz como pueden ser teleoperadores comerciales docentes actores cantantes presentadores bueno en fin cuando estamos cara al público necesitamos usar nuestra herramienta de comunicación por excelencia que es la voz y sufre un desgaste por muy buena técnica vocal que tengas hay que guardar silencio en determinados momentos aprovechar espacios donde no estamos trabajando para guardar silencio porque los profesionales de la voz pues tenemos esa cuestión que estamos hablando en nuestro trabajo pero cuando llegamos a casa y nos tenemos que relacionar con familia o con amigos también estamos hablando por lo tanto cuando descansa la voz pues cuando dormimos importante dormir y también ser inteligentes y guardar silencio los tiempos que tengamos disponibles para ello ¿de acuerdo? cuando tienes un sobreesfuerzo vocal imprescindible garantizar una buena recuperación a través de ejercicios de enfriamiento vocal guardando silencio inhalando vapor y bebiendo agua importante agua y dormir es fundamental guardar silencio también esto no quiere decir estar cuatro días en silencio no ¿vale? sería contraproducente pero si sufrimos un desgaste imaginamos que somos cantantes tuve época yo de orquestera de cantante de orquesta cuando tenía 21 años y fijaos en agosto teníamos más de 15 bolos que es una barbaridad hacías bolos seguidos y durmiendo muy poco porque tienes que viajar desplazarte había días que dormías tres o cuatro horas entonces ¿cómo haces? pues guardando silencio en los trayectos por ejemplo ¿no? y también con ejercicios de enfriamiento vocal no solo hay que hacer ejercicios antes del trabajo con la voz sino después ¿vale? un ejercicio el que os he explicado antes el frito vocal hazlo conmigo a ver que te escuche genial muy bien inhalando vapor el vapor la humedad eso le da la vida a tus cuerdas vocales y bebiendo agua por supuesto también muy importante ya os he hablado del reflujo gastroestofágico no os acostéis antes de dos horas tras haber comido o cenado en España tenemos la tradición de la siesta echarse una cabezadita después de comer y eso resulta perjudicial ¿vale? resulta perjudicial porque los ácidos y los gases del estómago pues suben por el esófago y ¿qué estás ocasionando? pues que al final se irrite toda tu herramienta tu garganta ¿vale? se va a irritar es muy agresivo ¿vale? el reflujo los ácidos del estómago son muy agresivos queman la mucosa de los pliegues vocales ¿vale? y no sólo de los pliegues vocales pues la mucosa que recubre la garganta en general ¿no? se recomienda un truco muy bueno dormir sobre el lado izquierdo para evitar la acidez como el estómago está en el lado izquierdo si tú duermes sobre ese lado mucho mejor porque si duermo sobre el derecho ¿qué sucede? que el tubito está hacia la derecha por lo tanto el contenido del estómago cae y entonces es más fácil que el esfínter que tenemos aquí pues no cierre bien ¿no? se dilate y entonces que provoque acidez estomacal reflujo ¿vale? reflujo mantener una alimentación sana es fundamental para nuestra salud en general y también para nuestras cuerdas vocales y te preguntarás ¿qué tiene que ver la alimentación con la voz? pues mucho ya te he hablado del reflujo gastroesofágico eso ya es una pista y también por supuesto los nutrientes los antioxidantes la fibra fíjate una cosa si tú estás estreñido habitualmente ¿qué sucede? que vas a apretar vas a tensar la musculatura vas a constreñir vas a estrangular ¿no? aquí en la zona del cuello vas a estrangular porque vas a apretar ¿no? y eso también perjudica las cuerdas vocales si tú te alimentas de comida basura de comida que te provoca mucha acidez también perjudica perjudica a la mucosa entonces vital la alimentación una alimentación lo más limpia posible rica en legumbres en frutos secos semillas germinados frutas y verduras frescas ¿vale? eso es lo mejor que podemos hacer para garantizar una buena salud una dieta rica en alimentos alcalinos es muy favorable los alimentos alcalinos evitan la acidez y el reflujo una alimentación alcalina es garantía de salud os voy a nombrar algunos alimentos alcalinizantes por ejemplo el apio el jengibre las espinacas la col rizada la rúcula el pepino el perejil el brócoli el aguacate el pimiento el limón y la remolacha son alimentos bueno pues que alcalinizan nuestro organismo son alimentos alcalinos conviene evitar los alimentos procesados los fritos las grasas hidrogenadas y saturadas los azúcares refinados los picantes y los aditivos irritantes una buena manera de mantener el sistema inmunológico fuerte es tomar jengibre crudo lo puedes tomar en láminas en daditos y a mí me gusta masticarlo como si fuera un chicle y además tomo pedazos bastante gorditos personalmente pues me he acostumbrado si no soporta su sabor tan picante puedes tomar infusión infusión de jengibre vale no es tan poderoso porque no es lo mismo que masticar el jengibre crudo pero también también ayuda a limpiar y a proteger la garganta y sobre todo a mantener un sistema inmunológico fuerte que hoy en día hace muchísima falta también podemos recurrir a infusiones de erísimo manzanilla tomillo o cúrcuma para desinflamar las cuerdas vocales la cúrcuma también es una raíz buenísima y tiene un gran poder antiinflamatorio y antibiótico eso sí mancha bastante cuidado con eso ni alcohol ni tabaco hay que olvidarse de estos grandes enemigos de la voz el tabaco y el alcohol horror son horror para una voz clara si quieres tener una voz clara y sana olvídate del tabaco y del alcohol el humo del tabaco reseca la mucosa que recubre los pliegues vocales causando irritación e inflamación además provoca mayor mucosidad en la garganta y disminuye la capacidad pulmonar el tabaco puede ocasionar a largo plazo reflujo gástrico nódulos disfonía afonía e incluso cáncer hay muchos profesionales de la voz que fuman muchos actores muchos locutores cantantes que fuman o que beben alcohol y claro pues si lo haces esporádicamente es decir una copita de vez en cuando no pasa nada pero pero no hay que abusar y con el tabaco a mí siempre me ha llamado la atención que haya profesionales dedicados a la voz que sean fumadores habituales porque no es nada saludable el alcohol afecta también a la mucosa de la garganta y causa deshidratación e irritación de las cuerdas vocales os voy a dar un truco una manera de combatir la resaca y es tomando zumos de verdura y fruta vale nos van a aportar muchas vitaminas y muchos minerales y además ayudan a desintoxicar el organismo un buen cóctel depurativo es precisamente con esos alimentos alcalinizantes el apio el pepino el brócoli el limón y también el agua de coco el agua de coco tiene muchísimos minerales y nos viene genial como bebida isotónica importante una clave imprescindible para mantener una voz saludable es el calentamiento vocal siempre es necesario calentar los músculos implicados en la afonación antes de utilizar la voz porque si no corremos el riesgo de lesionarnos ¿cuánto debe durar? bueno pues 10 o 15 minutos puede ser suficiente también depende de pues del trabajo vocal no de la de la exigencia no es lo mismo un concierto de 3 horas que grabar una locución de 30 segundos pero para ambos casos tienes que tener la voz en ese momento impecable y a veces a mí personalmente me ha tocado grabar a las 8 de la mañana entonces ¿qué tienes que hacer ahí? pues levantarte antes y bueno pues lo que os he dicho vapor inhalar vapor beber mucha agua asegurarme de beber entre medio litro y un litro de agua antes de la grabación estar 10 minutos inhalando el vapor o en la ducha inhalando el vapor y aprovechando para calentar la voz aprovecho también el trayecto para calentar además ahora con la mascarilla es súper discreto y bueno pues eso calentar la voz vapor beber agua todo este tema ¿vale? y bueno con eso se supone y es así que la voz va a sonar mejor ¿vale? es verdad no está la voz igual a las 7 o a las 8 de la mañana que a las 4 de la tarde cuando ya llevas varias horas en las que has ido hablando bueno 10-15 minutos suficiente hacer un calentamiento demasiado largo nos puede causar fatiga antes de tiempo ¿vale? la relajación física y psicológica es vital para trabajar con la voz a la voz ya lo hemos dicho todo le afecta todas las energías del ambiente del entorno le afectan todo lo que nos afecta a nosotros como humanos pues se ve reflejado en la voz al final la voz es un reflejo ¿no? de nuestro ser en mi libro digital en mi ebook os muestro ejercicios para liberar la espalda los hombros el cuello la mandíbula las mejillas el velo del paladar la lengua y los labios es decir pues todos los órganos encargados del habla también se conocen como ejercicios logocinéticos ahora os enseñaré unos cuantos ¿de acuerdo? también ejercicios de calentamiento vocal el frito vocal ya lo hemos visto vibración labial o pedorretas vibración de la lengua con R sirenas con F o con Z sonido nasal con la ñ y con las distintas vocales ¿vale? para despertar los resonadores ejercicios logocinéticos son los que activan los órganos fonoarticulatorios primero empezaríamos bueno pues siempre con el tronco superior bueno con el tronco superior con la parte superior del cuerpo porque es bueno pues donde donde está cerca de las cuerdas vocales ¿no? el cuello importante los hombros la espalda en la espalda acumulamos mucha tensión y bueno pues en la mandíbula también todo este tema ¿vale? como del pecho hacia arriba es vital para las cuerdas vocales bueno vamos a hacer unos movimientos para los hombros son movimientos rotatorios hacia atrás y hacia delante como es una muestra vamos a repetir unas tres o cuatro veces cada uno de los ejercicios siempre columna vertebral bien recta bien alineada siempre siempre hay que imaginar como un hilo invisible que te eleva que te conecta con el cielo y te eleva estira va estirando las vértebras las estiras como si fueras una bailarina de ballet perfectamente alineada en una postura elegante y sofisticada importante no subir demasiado el mentón porque nos da tensión ni tampoco estrangular la voz así se estrangula la voz siempre en una posición neutra ligeramente hacia atrás del mentón ligeramente cervicales bien alineadas con el resto de la columna hombros ni hacia arriba en tensión ni así en postura de adolescente tristón siempre así ligeramente hacia atrás bien alineados y relajados ok vamos siempre a tomar conciencia de los movimientos si lo necesitas cierra los ojos porque vas a sentir mucho más las sensaciones percibe como está tu espalda si tienes muchas tensiones y comienza a relajar vas a comenzar a realizar movimientos rotatorios de tus hombros muy bien y vas a llevarlo hacia atrás ahora vamos a hacer rotatorios hacia atrás y acompasamos con la respiración una respiración consciente inhala y exhala siempre cuando hagas el esfuerzo o el estiramiento siempre en la exhalación para liberar tensión inhala ahora movimientos hacia adelante muy bien ahora vas a elevar los hombros y los vas a soltar de golpe al soltarlos vas a exhalar inhala exhala inhala 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 puedes también hacer estiramientos así hacia un lado y hacia el otro no retengas el aire ¿vale? porque si tú cuando haces el esfuerzo retines el aire y lo hacen muchos en el gimnasio cogen las pesas y cuando han cogido la pesa retienen y hacen fuerza eso es horrible para las cuerdas vocales al revés hay que exhalar para liberar tensión ¿vale? muy bien ¿qué más podemos hacer? hemos hecho hombros un poquito podemos hacer cuello en el cuello se acumulan muchas tensiones y fijaos que toda la musculatura del cuerpo al final está cubriendo la laringe entonces inhalamos en el centro y exhalamos a un lado y vas a sentir el estiramiento de toda esta parte del cuello inhala aguanta unos segundos siente como se estira inhala vamos hacia el otro lado muy bien ahora vamos a girar el rostro hacia un lado y hacia el otro inhala siente en esa respiración consciente como al inhalar el aire entra fresco y al exhalar está calentito vamos a hacer rotaciones de cuello lentamente muy suave siente como se estira muy bien y hacia el otro lado parecemos la niña del exorcista perfecto me quito los pelos de la cara bueno hemos hecho pequeños movimientos del cuello podemos ayudarnos con la mano inhalamos inhalamos inhala y bajamos y luego subimos siente como se estira las cervicales eleva el mentón este ejercicio activa y libera mucho la glándula tiroides con el mantra ham puedes hacer las rotaciones del cuello ham 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 Puedes echar hacia atrás, pero apóyate con los dedos, los apoyas detrás de la nuca, aquí, detrás del cuello, para hacerlo de una forma más controlada. Muy bien. El cuello ya lo tenemos liberado. Ahora seguro que te sientes muchísimo mejor. Hombros y cuello, clave, clave, clave. Por supuesto, podemos hacer estiramientos de espalda en postura gato-vaca, cobra... Bueno, hay un montón de posturas de yoga que también está en mi ebook porque he enfocado mucho también la parte del yoga, kundalini yoga, aplicado a la voz. Y también técnicas para liberar el chakra de la garganta. Ok, ¿qué más podemos hacer? Bueno, pues podemos pasar a esos ejercicios logocinéticos. La mandíbula. Relaja tu mandíbula y vas a hacer los movimientos, le vas a imitar. Lo echas hacia adelante y la echas hacia atrás. Primero relaja. La sueltas. Puedes hacer... Y llevas la mandíbula hacia afuera y luego en su posición neutra. Hacia un lado y hacia el otro. La sacas y la llevas de un lado a otro. La sacas y la llevas de un lado a otro. Puedes aprovechar para ir calentando con la M. ¿Qué más podemos hacer? Mandíbula. La mandíbula hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados. Movimiento masticatorio. Y ahora vamos a trabajar con la lengua. La lengua importante para una buena dicción. Sacamos la lengua. Y toca la punta de la nariz. Y luego hacia abajo. La lengua viene en punta. Y vas a hacer movimientos circulares alrededor de los labios. También por dentro. Pasea tu lengua por todas las encías. Saca la lengua y llévala de un lado a otro. También llevar la lengua hacia la campanilla. La sacas y la llevas a la campanilla. O llevar la lengua tocando las muelas por fuera y de una punta a otra. Por fuera y luego por dentro. Por dentro. De esta forma lo que haces es estirar la lengua. Que es un músculo además que cuando hay tensión de lengua. Y muchas personas tienen tensión en la lengua. Se puede detectar... Aquí hay una pequeña papada. Si tocas con el pulgar. No tiene que estar rígido. Cuando está rígido o como muy sacado hacia afuera. Significa que hay tensión. Entonces una práctica en canto. Es colocar el dedo. Y cantar. Así tú vas notando como la lengua tira hacia abajo. También puedes masajear. De hecho puedes masajear el cuello. A mí personalmente me encanta coger... O sea desplazar la laringe. Con suavidad pero con firmeza. Que se desplace. También masajear toda esta musculatura. Fijaos. Esta musculatura que se activa cuando hacemos abdominales. ¿Lo veis? Si tenemos un aparato vibratorio. Pues también podemos usarlo aquí. Muy bien. La lengua. Imaginamos que queremos introducir la lengua dentro de un anillo. Entonces punta afilada y luego ancha. Punta fina y punta ancha. Labios. Labios. Los labios también súper importante. Nada está por estar. Estamos muy bien diseñados. Bueno, los labios. Beso, sonrisa. Esto no se os va a olvidar. Beso. Sonrisa. Hacia un lado y hacia el otro. Labio por encima y labio hacia abajo. Lo mejor es que me veáis. Es más fácil viéndolo que explicándolo. Muy bien. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, pues hemos hecho ya lo fundamental. Mejillas también. Puedes hacer así con aire. Velo del paladar. Que parece que no, pero tiene funciones súper importantes. Tiene, pues, su efecto tensor y elevador, ¿no? Tiene un efecto elevador y tensor. Cuando se eleva, ganamos resonancia. Hola, estoy ganando resonancia. Imposto la voz, ¿no? En los resonadores, de forma exagerada. En ópera, se eleva mucho el velo del paladar. Entonces, ¿cómo se eleva el velo del paladar? Como si fuera un bostezo. Vamos a simular un bostezo. Y lo mantenemos. Cierra los ojos y vas a notarlo. Bosteza y manténlo. Ay, me está picando la nariz. Perdón. Ay, perdón, ¿eh? ¿Eleva? Relaja, eleva. Relaja, eleva. Relaja, eleva. Relaja. ¿Lo veis? Cuando cierras los ojos, las sensaciones se multiplican. También puedes hacer, simular gárgaras. O Este sonido que haces así en realidad está como dando espasmos, ¿no? ¡Perfecto! Pues ya hemos hecho una serie de ejercicios logocinéticos. Ejercicios de calentamiento vocal. El frito vocal. Ya lo sabemos. Hola. No tengo tono. No podrías cantar o tararear una canción con esto. Cumpleaños, pelicum. Muy relajados, ¿eh? Muy relajados. Esto, pues, para empezar con este. Genial. Es un masaje muy suavecito. Y empiezas a despertar las cuerdas vocales lentamente. Vibración labial o lo que conocemos como pedorretas. En tu tono cómodo, simplemente relajada o relajado. Importante, postura, siempre postura, columna, bien elegante. El tracto vocal, siempre bien vertical, ¿vale? Nunca estrangulado, ni hacia adelante, ni hacia atrás, ni hacia... Sin tensión. Pedorretas, pedorretas, pedorretas. Puedes hacer escalas musicales, glisandos o sirenas, stacatos. Puedes tararear una canción vibrándola, es decir... ... ... ... ... ... ... ... ... ... glisando... ... Acabo de hacer un glisando ascendente y otro descendente. Estacatos... ... ... ... ... ... ... Eso es un estacato o escala musical. ... ... ... ... Vibración de lengua con R ... ... Muy suavecito, ¿vale? Sin presión, sin pretar. Y siempre de menos a más. Ya cuando llevamos ya un rato calentando, ya puedes ir a notas más agudas y demás. Sirenas con F o con Z, sacando ligeramente la lengua. Es decir, así. ... O con la F. O con la F. Estos ejercicios muchas veces voy en el autobús con la mascarilla y como el motor del autobús hace ruido, nadie se entera y yo voy calentando de camino al estudio. ... ... ... ... ... También puedes hacer un sonido nasal con la ñ, por ejemplo. ... Todas las consonantes nasales nos ayudan a colocar en esta zona. ... ... ... De esta forma, pues, activas y despiertas los resonadores. Otra forma de calentar para liberar la voz es la técnica de Laxbox. Laxbox es un método de rehabilitación vocal que consiste en soplar a través de un tubo flexible de silicona de grado médico, de 35 centímetros de largo y aproximadamente un centímetro de diámetro interno. Lo que hace es simular un alargamiento del tracto vocal. Se introduce el tubo de 3 a 5 centímetros en una botella de agua y se sopla y se produce vibración. Los labios, evidentemente, no tienen que morder porque si no, pues, estás taponando la salida de aire. Este tubo lo que hace es simular un alargamiento del tracto vocal y generar un cambio en el patrón vibratorio de las cuerdas vocales. Al cambiar la presión del aire, la afonación es relajada, clara y con mayor resonancia. Es una afonación fácil, muy agradable y muy terapéutica. Se relaja la mandíbula, desciende la laringe, también desciende la lengua y facilita la respiración costo-diafragmática, costo-abdominal, perdón. Pero bueno, respiración diafragmática. La voz se libera. ¿Y cómo podemos valernos de una alternativa si no tenemos este tubo original de Laxbox? Pues muy sencillo. Con una pajita, simplemente, si la encontramos grandota, mejor. Esta, pues, tendrá 20 centímetros de largo y medio centímetro de diámetro. Seguro que las hay más grandes. Es verdad que cuando son grandes ya son rígidas y nos interesaría más que fuese flexible porque, claro, aquí interesa que haya una curvatura para que tu cuello, tu mentón no tenga que ir hacia abajo. Entonces, os aconsejo, somos personas inteligentes, después vamos a desplazar un poquito la botella, a inclinarla para que yo no tenga la necesidad de bajar el mentón y pueda mantener la columna y el tracto vocal bien alineado. Como veis, hay que llenar una botella, pues, más o menos la mitad de agua e introducir la pajita 3 o 4 centímetros. Vamos a vibrar el sonido U en un tono cómodo durante un par de minutos. Bueno, incluso antes de vibrar, podemos simplemente exhalar el aire para comprobar qué tal respiramos porque esto nos hace de chivato. Es un chivato. La burbuja no debería ser muy grande, no debería ser exagerada, como que exhalas ahí a tope. Debe ser constante y equilibrada. Que no se entrecorte, ¿vale? Y ahora sí vamos a emitir el sonido U en tu tono cómodo. Inhala, activando el diafragma. Ya sabes, y si no lo sabes, pues te lo comento. El diafragma es un músculo plano, tiene forma de bóveda, de paracaídas. Y cuando inhalas, los pulmones se expanden y entonces el diafragma se contrae. Y cuando se contrae, pues baja. Entonces aumenta tu capacidad pulmonar. Las costillas flotantes también salen hacia afuera. Tienes más capacidad pulmonar, ¿ok? Y también nos hace de alguna manera de apoyo. Pero no solo apoyas con el diafragma. De hecho, se puede malentender y hay personas que pretan esa zona, hacen presión, tensión y no es lo que queremos. Se puede, digamos, apoyar la voz de otra manera, ¿ok? Bueno, dicho esto, inhalamos. Exhalamos, emitimos sonido U. También lo puedes hacer fuera. La clave con esto es probar un ratito con el tubo y otro ratito sin el tubo. Pero momentáneo. Justo dejas la pajita, la retiras un poquito y lo haces. Para que con esa memoria muscular, pues vayas cambiando ese patrón vibratorio. Recuerdas cómo lo haces con la pajita o con el tubo. Y de esta forma lo que hace tu musculatura es imitar eso que te ha provocado, esos beneficios, esos cambios. Pues imitar, ¿no? Lo que has hecho con el tubo. Y poco a poco lo vas registrando. Se va cambiando de patrón vibratorio. Puedes hacer escalas. Sirenas. Sirenas. Cuando tú vas a los tonos más agudos, tienes que aligerar la voz. ¿Vale? No se trata de apretar. Se trata de hacerlo más suavecito. Sirenas. 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 Los estacatos están muy bien porque lo que haces es activar mucho el diafragma. Vas dando pequeños botecitos. Es lo que estás generando como un golpeteo del diafragma. Puedes hacer variaciones de intensidad o tararear una melodía. Cumpleaños. 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 Te deseamos todos. ¡Cumpleaños! ¡Feliz! Esto no es lo mismo contarlo que vivirlo. Es una maravilla hacer un ratito, 5 o 10 minutos de laxbox, probar con el tubo o sin el tubo. Vas a notar una sensación de ligereza, de facilidad, de liberación, de liberación de tensiones. Es una manera de reeducar la musculatura y trabajar con menos presión. Bien, estos ejercicios se llaman ejercicios, bueno, semiocluidos, ¿no? Estás, pues, semicerrando, ¿no? Estás semicerrando la boquita y de esta forma, pues, trabajas también, por ejemplo, realmente se puede hacer no solo con el tubo de laxbox o con una pajita, también con la F. Estás haciendo al final ese ejercicio, ¿no?, de semioclusión. Estás haciendo al final ese ejercicio con la Z. Superterapéutico, ejercicios de tracto vocal semiocluido, son muy, muy recomendables. Genial. Genial. Vamos allá con la siguiente clave y es el entrenamiento vocal. El entrenamiento vocal, bueno, ¿qué os voy a decir? Es fundamental, la técnica vocal. Si tú tienes una buena técnica vocal, eso es garantía de salud. Aparte de unos buenos hábitos de higiene vocal, importante adquirir una buena técnica vocal, una buena técnica de respiración, una buena colocación en los resonadores, una buena vocalización. Conciencia, conciencia corporal de nuestras sensaciones y de nuestro instrumento. De saber que es un instrumento que funciona por energía, al final es un instrumento de aire y de cuerda al mismo tiempo. Conocer nuestro instrumento, como decía, es cuestión de conciencia corporal, de poner en práctica ejercicios, de conocernos, de lectura de textos. Yo que me dedico también a la docencia en locución, pues siempre les digo, lo importante es conocer vuestro instrumento. Nadie os va a conocer mejor que vosotros mismos. Con la grabadora, yo de pequeña me grababa en cintas de cassette, pues ahora tenemos el móvil, damos a la aplicación de la grabadora, al rec, y ya nos podemos grabar locutando un texto, contando un cuento, cantando. Y la clave es escucharte después, para valorar. Y además, tomarlo por costumbre y al tiempo escuchar las grabaciones pasadas, porque en la voz el aprendizaje es lento, es paulatino, y a veces uno no se da cuenta de que va avanzando. Tiene que pasar un tiempo determinado para mirar atrás, o escuchar hacia atrás, y ver todo el avance. Y ahora, pues, tengo el honor de presentaros la portada artesanal de mi libro digital, Cuida naturalmente tu voz. Lo he realizado con muchísimo cariño, he invertido bastante tiempo aunando los recursos que yo he ido adquiriendo a lo largo de mi carrera profesional de más de 15 años. Y además, en diferentes facetas, porque tengo experiencia como cantante en el doblaje, en la locución, son cosas diferentes, pero están muy relacionadas. Al final es transmitir emociones, porque pues de eso va la vida, ¿no? De sentir, y de hacer sentir al otro. Y en Cuida naturalmente tu voz, me he preocupado de que estén todas las herramientas necesarias para mantener una voz saludable, y no solo la voz, porque ya hemos visto que abarca muchos aspectos del ser. Y bueno, os voy a mostrar el índice. Pues, como veis, hago una pequeña introducción, donde hablo de la conciencia y de nuestro superpoder, como es la voz. También de la importancia de la técnica vocal. Hablo de los trastornos de la voz, del descanso vocal, de rehabilitación de la voz, como relajar muscularmente, pues, todo nuestro aparato fonador, los logocinéticos, ejercicios de calentamiento vocal, hábitos negativos que realizamos de forma cotidiana. Y bueno, ¿en qué perjudica la voz? Pues hablo de los agentes externos que dañan nuestro instrumento sin darnos cuenta. Y no solo me gusta mostrar los hábitos o decir qué agentes externos nos perjudican. Me gusta aportar siempre ideas y alternativas para sustituir algo negativo por algo positivo. Hablo también de salud física, de alimentación, del reflujo gastroesofágico, qué alimentos lo provocan, qué alimentos nos convienen. Emociones, el vínculo entre emociones y voz es fundamental, porque la voz al final es energía, es emoción, es vibración y es música. Música, también hablo de biodescodificación. Al final esas emociones bloqueadas o esa energía que no fluye en nuestro cuerpo, pues se bloquea, nos genera al final una enfermedad. Las flores de Bach, también muy interesante, las propuestas, todo lo enfoco, todas las alternativas naturales, las enfoco hacia la voz. Se dice que son medicinas alternativas, pero para mí es la medicina. La medicina natural es la medicina real. La buena medicina para mí es la natural. ¿Qué más? La aromaterapia, ya os he hablado de ella, que siempre me gusta en el bolso tener un frasco de lavanda, de aceite esencial de naranjo, de aceite esencial de eucalipto, para inhalar o para poner en vaporizadores, humidificadores. Esto es, uff, lo mejor para el alma. Hablo también del chakra de la garganta. Enfoco la perspectiva oriental, también con la medicina china, la moxibustión, la acupuntura, la digitopuntura. Y, por supuesto, pues con el yoga, ¿no? El yoga de la India, el kundalini yoga. Hablo del chakra de la garganta, de la meditación, de los mantras, de cómo sanar, cómo armonizar y equilibrar este centro energético tan poderoso que hace de puente entre el chakra corazón, lo que sientes, con los chakras superiores, ¿no? Al final es una manera de expresar nuestro ser, de expandir nuestro poder innato. Los pranayamas, técnicas de respiración consciente. Os hablo de diversas técnicas imprescindibles, porque, bueno, es sabiduría milenaria la que os presento en este libro en formato digital. También sonidos sanadores, como los cuencos tibetanos, cuencos de cuarzo, el sonido del gong, son sonidos que por su frecuencia, su alta vibración, nos consiguen sanar, sanar a un nivel de energía sutil. Y, por supuesto, al final, pues conseguir sanar el cuerpo físico. En la última parte habló de medicina natural, de remedios caseros, de aquellas hierbas que nos vienen fenomenal para cuidar de la voz, para desinflamar, para desinfectar, para fortalecer el sistema inmunológico. Comparto recetas para respirar mejor. Y, bueno, y de alguna manera también trucos para lubricar las cuerdas vocales, la mucosa. Porque las cuerdas vocales necesitan hidratación, humectación y lubricación. Pues en este libro os comparto cómo lubricar las cuerdas vocales, cómo lubricar la garganta. Además, he creado una audioguía para liberar la voz. Es una audioguía de una hora de duración que contiene tres audios. El primero está dedicado a conocer y a comprender el chakra de la garganta, conocer su importancia, la importancia de tenerlo bien armonizado y de cómo, cómo liberar este chakra, cómo equilibrarlo. En el segundo audio comparto afirmaciones positivas para armonizar y equilibrar el chakra de la garganta. Y en el tercer audio una meditación maravillosa con el mantra HAM. Es el mantra enfocado al chakra de la garganta. Me hace muy feliz compartir dos testimonios de mis queridas alumnas, Liz Emiliano y Ruth Nieto. Quiero recomendar el e-book de mi queridísima Laura, que se llama Cuida tu voz naturalmente, porque he aprendido un montón de cosas. Por ejemplo, yo no sabía que si tienes malas posturas en el gimnasio, eso también puede influir en que tenga mala voz. No sabía que la voz envejece y que a esto se le llamaba prebifonia, ¿no? Prebifonia, así es. He aprendido un montón de técnicas vocales. He aprendido cuáles son los hábitos negativos que afectan al día a día a mi voz. He aprendido a cuidar mi voz como nunca. He aprendido tantas cosas que realmente quiero recomendar este e-book, porque os va a ayudar bastante. Gracias, gracias Liz Emiliano. Se ha cortado el vídeo, no pasa nada. Muchas gracias. Te mando un beso. Y vamos a escuchar a Ruth Nieto. A ver qué nos cuenta. A mí me ha servido para mucho, porque es una gran persona, es una gran voz, pero detrás de esa voz hay un gran alma, voces con alma, que ella es así, y lo transmite y a la vez te enseña a transmitir esos sentimientos. Al final es una transmisión de sentimientos. Y bueno, pues encantada de haberla conocido. Sigo en contacto con ella. Gracias. Besos a las dos. Gracias a Liz. Gracias a Ruth por compartir vuestra experiencia conmigo y con mi libro. Me alegro que os haya gustado y sobre todo que os haya servido. ¿Y qué os estoy ofreciendo? Muy sencillo. Mi libro digital Cuida Naturalmente Tu Voz tiene un valor de 17 euros. La audioguía Libera Tu Voz tiene un valor de 8 euros. Y en esta promoción puedes adquirir el libro digital más la audioguía por 20 euros. Así que te ahorras 5 eurazos, que no está nada mal. Te invito a que adquieras este libro digital, porque no es un libro sencillito de 20 o 30 páginas. No. Son más de 200 páginas de contenido de calidad muy enfocado a la voz, con diversas disciplinas y terapias naturales para cuidar la voz y trabajarla de forma integral. ¿Y dónde puedes adquirirlo? En mi página web shop.lauraondibiela.es ¿De acuerdo? shop.lauraondibiela.es Desde ahí puedes adquirir el libro digital por separado, la audioguía por separado o en conjunto para que salga mucho más económico y es una forma de complementar el contenido del libro digital enfocado todo a la voz y al chakra de la comunicación. Os comparto mis redes sociales para que estemos en contacto. Mi página web lauraondibiela.es La escuela escuela.lauraondibiela.es La tienda shop.lauraondibiela.es El Instagram laura-ondibiela Mi canal de Telegram Voces con Alma y mi canal de YouTube Naturalmente by Laura Ondibiela. Todas estas son mis redes. Estoy por todas partes. Por Instagram por Telegram por YouTube por la web Así que bueno en la tienda podéis encontrar distintos talleres y distintos cursos que voy a ir dando a lo largo del año. Son cursos pues enfocados a la locución a la locución publicitaria a la respiración consciente a cómo comunicar con corazón con verdad y en definitiva pues a lo que nos gusta al transmitir mensajes y emociones con alegría y con nuestra esencia siempre con autenticidad porque esa es la forma de brillar con la voz. Os mando un beso muy fuerte y gracias por escucharme y por verme hasta aquí hasta siempre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!